Esta mañana la policía procedió al allanamiento de un inmueble rural ubicado en la zona de la colonia Aguará, distrito de Capitambado, en busca de un hombre sindicado como el supuesto autor del asesinato de Sabino Ramón Vargas Armoa. ¿Quién es Sabino Ramón Vargas Armoa? El mismo es sindicado como autor del asesinato de Marcio Ariel Sánchez, alias Aguacate, su propio cuñado. El mismo fue acribillado a balazos en la noche del miércoles en la zona de Aguará y se presume que los asesinos continuaban en esa zona, por lo tanto se hizo el allanamiento y se procedió a la captura de uno de los supuestos autores. De hecho eran dos los sicarios, pero uno de ellos sería el que cayó en este procedimiento efectuado por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Se trata de Daniel Armoa Marecos, paraguayo mayor de edad, quien no cuenta con antecedentes policiales de acuerdo a los datos. Escuchemos lo que decía al respecto el comisario César Casco, el subjefe del Departamento de Investigaciones. En el momento en que el personal se ha personado a ir y al percatarse la presencia policial y la comitiva de policial judicial, uno de los sujetos huyó del lugar efectuando disparos, cubriendo su vida e introduciéndose en una zona boscosa que se encuentra detrás de la vivienda. ¿Y ahí se cree que esa persona también tuvo participación en el hecho, comisario? Está siendo investigado a raíz de información del Sevilla, a modo de constatar la veracidad de los tribunales, el personal procedió al allanamiento de la vivienda de esta persona, quien en el momento, como les he comentado, huyó del lugar efectuando disparos. ¿Cuál es la identidad del detenido, comisario? El detenido es un ciudadano de nombre de Daniel Armoa Marecos, que paraguayo mayor de edad, sin atención de penales, y la persona que huyó efectuando disparos una vez que fue identificado a través de documentos encontrados en el lugar, se llama Anderson Ramón Armoa Jiménez, paraguayo soltero mayor a domicilio en el lugar. Se levantaron también vainillas servidas, ya que el sujeto había efectuado disparos, cubriendo su vida también se levantó los cajitos utilizados por ese arma, pero así también se va a hacer la comparación de las vainillas levantadas en el lugar del hecho del homicidio, para ahí hacer las comparaciones. Si tienen una correlación al hecho del homicidio, sí, u otro hecho punible que pueda ser investigado.